Capítulo 32. Piel de tiburón. Luffy, Naruto, Zoro, Sasuke, Kiba, Usopp, Sanji y Akamaru se dirigieron hacia el parque Arlon, cuando llegaron allí, no es tan sorprendente, Luffy derribó las puertas. ¿Cuál es Arlon? Dijo Luffy. Ese sería yo. Dijo Arlon, ¿Quién eres? Soy Luffy. Dijo Luffy. ¿Es así? ¿Y qué es un Luffy? Preguntó Arlon. Un pirata. Dijo Luffy. Después de noquear a algunos miembros de la tripulación de Arlon y golpear a Arlon contra una pared, varios de los hombres de Arlon. Afortunadamente, Kiba y una Akamaru humano saltaron y les patearon el trasero. Realmente tienes que lanzarte así. Dijo Kiba. Pero sabes que no pierdo. Dijo Luffy. Ese no es el problema, solo guarda un poco para el resto de nosotros, dijo Kiba. No tienes que compartir conmigo. Dijo Usopp. Qué amable de tu parte. Dijo Zoro. Realmente no sé cómo estamos relacionados. Dijo Kiba con una gota de sudor. La gente del pueblo de Kokoyashi los miró fijamente. Hony y Yosaku, quienes bloqueaban el camino, les dijeron por qué estaban peleando, por Nami. Viniste aquí por Nami, solo hay nueve de ustedes y todos son de una especie inferior, dijo Arlon quien olfateó el aire, y uno de ustedes es un perro. ¿Es eso posible? Preguntó uno de los pescadores. Uno de ellos es un usuario clon que usa el clon bestia, interesante, dijo Kisame. Fue entonces cuando Archie convocó a su gran monstruo, Momoo. Quien fue golpeado llorando. Oh, es él otra vez, dijo Naruto. Así que él trabaja para estos muchachos. Dijo Sanji. Momoo comenzó a alejarse nadando, hasta que Arlon lo incitó y comenzó a atacar a la tripulación una vez más junto con los tripulantes menores de Arlon. Lo he tenido. Gritó Luffy, esto es una pérdida de tiempo. Luffy pisoteó el suelo con tanta fuerza que sus pies atravesaron la roca. Kid diles a todos que corran. Tiene esa mirada en sus ojos otra vez. Gritó Kyuubi. ¿Cuál mirada? Pensó Naruto. La mirada cuando está a punto de hacer algo extremadamente estúpido. Gritó Kyuubi. No sé a qué te refieres, dijo Naruto. Solo diles a todos que corran. Gritó Kyuubi. Afortunadamente para Kyuubi, Luffy comenzó a girarse y agarró a Momoo por los cuernos. Corre por ello. Gritó Zoro. Todos se escondieron cuando Luffy usó un nuevo ataque, Gungum Windmill. Se dio la vuelta con Momoo en sus manos, noqueando a Momoo y a la mayoría de los hombres de Arlon. Tengo que decir esto ahora, antes de que sea demasiado tarde. Dijo Kyuubi. Jeje, Momoo, ¿por qué dijiste eso? Preguntó Naruto. Ya sabes, Naruto, la lógica tiene un hermano, su nombre es Kyuubi. Gritó Kyuubi. Un, está bien, dijo Naruto con una gota de sudor. Los únicos que quedaron en pie fueron Shou, Achi, Kurobi y Kisame de los hombres de Arlon. Ahora aparecen los verdaderos jugadores, dijo Zoro con una sonrisa. Sabes que alguien más está prestando atención, ¿verdad? Dijo Sasuke. Usot y Kiba le gritaban a Luffy, Sanji le daba patadas, a Kamaru brumía y Naruto elogiaba a su hermano mayor. Guau, Luffy, ese fue uno de los movimientos más geniales de todos los tiempos. Dijo Naruto. Esto, por supuesto, sorprendió a todos los demás, mientras que los cuatro hombres Gyojin estaban allí esperando a Achi, mientras que la mayoría de la tripulación estaba frente a ellos. Oye. ¿Por qué estás ahí atrás? Le gritó Kiba a Usop. Es lindo y fresco aquí. Mintió Usop. Ese pulpo está tramando algo, dijo Sasuke. Un, chicos. Dijo Luffy. ¿Qué es? Preguntó Naruto. Eso cuando Achi les escupió tinta y todos lo esquivaron, esperen a Luffy. Luffy, ¿qué pasó? Dijo Naruto. Estoy atascado. Y ahora no puedo ver nada. Gritó Luffy. Fue entonces cuando vieron que Achi se estaba preparando para aplastarlo con un enorme trozo de edificio que se cayó y también fue cuando todos vieron los pies de Luffy, atrapados en la roca, lo que hizo que todos suspiraran. Luffy, suspiró Naruto. Como siempre digo, tu hermano es un idiota. Gritó Kyuubi. Idiota, murmuró Sasuke. Oh chico, dijo Sanji. ¿Por qué siempre tiene que? Suspiró Zoro. Luffy. Gritó Kiba. Tú te hiciste eso a ti mismo. Gritó Usopp. Justo cuando Achi estaba a punto de aplastar a Luffy, el trozo del edificio se hizo añicos, y allí estaba Naruto en su forma mitad demonio. Está bien Naruto. Animó Luffy. Oye, no aplastes así a mi hermano. Gritó Naruto señalando a los hombres Gyojin. Esas orejas y colas, dijo Kisame, eres un Hinchuriki, ¿no? ¿Lo que de ella? Preguntó Naruto. Este tipo no es exactamente humano, así que podría ser divertido, dijo Kisame. ¿Quieres un pedazo de mí? Gritó Naruto, quien comenzó a producir clones, porque no querrás meterte conmigo. Un usuario clon, eso es perfecto. Dijo Kisame. Fue entonces cuando Kisame también convocó clones, je, eso es todo lo que tienes. Dijo Naruto, vamos a buscarlos. Todos sus clones se dirigieron hacia el Gyojin y sus clones. Fue entonces cuando Kisame desenvainó su espada y apenas deslizó a los clones, y todos hicieron puff. ¿Qué? Gritó Naruto. Hay algo raro con su espada, dijo Kyuubi, trae al chico perro aquí. ¿Por qué? Pensó Naruto. Solo atrápenlo. Gritó Kyuubi. Bien vale. Gritó Naruto, hola Kiba. Akamaru. Necesito tu ayuda con este tipo. Kiba y Akamaru estaban ayudando a Usopp a sacar a Luffy de su atascamiento. Está bien. Pelear es mejor que ayudar a mi hermano de todos modos. Dijo Kiba. Kiba y Akamaru soltaron a Luffy. Hey. Gritó Usopp, quien accidentalmente soltó a Luffy. Ups. Dijo Kiba con una gota de sudor. El hombre de goma estaba interesado en Cho, quien miró a Usopp. Y, por supuesto, Usopp se escapó con Cho persiguiéndolo. Lo vi venir a una milla de distancia, suspiró Kiba. Cho se detuvo por un momento al ver que la gente del pueblo de Koko ya si tenía armas, sorprendentemente Usopp lo golpeó con una estrella llameante causando que Cho lo persiguiera una vez más. Está bien, no lo vi venir, dijo Kiba con una gota de sudor. Akamaru asintió con la cabeza. Arlon se levantó y caminó hacia el puesto de sombrero de paja. Arlon, no te enojes. Dijo Kuroobi. Eres mío. Gritó Luffy golpeando a Arlon, te golpearé. Sin embargo, Arlon simplemente agarró el brazo de Luffy. Ustedes, tontos, creen que pueden vencernos. Preguntó Arlon. ¿Sí? Dijo Kiba. De hecho lo hacemos. Dijo Sanji. Oye. Suelta mi mano. Gritó Luffy. ¿Tienes algo que decir? Preguntó Zoro. No gracias. Dijo Arlon. Agarró el suelo debajo de Luffy y literalmente arrancó un trozo de suelo con Luffy todavía atrapado en él. Luffy. Gritó Naruto. Va a arrojar a Luffy al océano. Dijo Sasuke. Luffy intentó darle un puñetazo una vez más, pero Arlon lo mordió, así que Luffy le devolvió el mordisco. Realmente no quiero profundizar más en esto. Dijo Kyuubi. Entonces Arlon arrojó a Luffy al agua, Sanji iba a sumergirse pero... Eso es justo lo que quiere. Dijo Zoro. Tendrán ventaja en el agua. Dijo Naruto. Porque gracias Capitán Obvio. Dijo Sasuke. Oye. Si pudiera nadar entonces sería yo quien lo salvaría ahora mismo. Gritó Naruto. Deberíamos acabar con estos clientes primero. Dijo Sanji. Oye Naruto, ¿quieres eliminar al usuario clon? Preguntó Kiba. Por eso te llamé. Dijo Naruto. Eso es interesante, dijo Kiba con una sonrisa. Era obvio que Zoro iba a luchar contra el pulpo, que Sanji iba a luchar contra el rayo y que Naruto, Kiba y Akamaru iban a luchar contra el usuario de clones que dejó fuera a Sasuke. Sasuke y Zoro tenían un acuerdo sobre pelear entre ellos y él no era un usuario de clones, así que eso dejó a Sanji. Entonces Sanji, necesito ayuda con el monstruo rayo. Dijo Sasuke. No, no necesito tu ayuda, dijo Sanji mirando a Sasuke, no era que no le agradara, era solo que Sasuke tenía más chicas que a esa edad. Genial, dijo Sasuke, tengo que ayudar a Naruto y Kiba. Se encogió de hombros y se unió a los dos usuarios clon de la tripulación. Naruto convocó a muchos más clones, esto solo hizo que Kisame sonriera. Sacó sus espadas una vez más y las cortó cerca de Naruto y Kiba. Fue entonces cuando todos los clones de Naruto desaparecieron y Akamaru volvió a ser un perro. ¿Lo que acaba de suceder? Dijo Kiba. Un movimiento de su espada y eso fue todo. Dijo Naruto. ¿Estamos confundidos? Entonces te lo explicaré, esta es mi espada. Piel de tiburón, se come el ki de los tres estilos de ki. Dijo Kisame. ¿Los estilos de ki? Preguntó Kiba quien estaba confundido, espera, pensé que solo había usuarios clonados. He oído que hay más. También existe el estilo de lucha llamado Hentle Fist, pero es muy difícil de dominar. Dijo Naruto. ¿Cómo sabes eso? Dijo Sasuke entrando en la conversación. Naruto comenzó a sonrojarse levemente y luego gritó. Cállate. Eso no es asunto tuyo. Naruto y Jinata sentados en un árbol. Cantó Kyuubi. Cállate. No la he visto en años. Y no me gusta de esa manera. Es solo una amiga. Gritó mentalmente Naruto. Claro Kit, claro. Dijo Kyuubi sarcásticamente. Muy bien chico, ahora como decía mi espada puede comerse el ki de mi oponente. Si son usuarios clono usan el puño suave. Y no solo eso, dijo Kisame quien luego cortó a Naruto con la espada. Los golpes de la espada cayeron revelando una espada de aspecto extraño que parece escamas, afeita en lugar de cortar. Ustedes los humanos van a ser cortados en tiras. Con Zoro luchando contra Achi, Sanji luchando contra Kuroobi, Usopuyendo de Choro, Naruto, Kiba y Sasuke luchando contra Kisame y Luffy atrapado quien sabe que pasaría. Capítulo 33. El bombardeo del león. Los dos usuarios de clones y el espadachín miraron fijamente al Gyojin. Entonces, ¿qué vas a hacer? Él tiene clones y luego está él, dijo Naruto. Por otra parte, creo que podrían ser clones de agua, lo cual sería una ventaja para nosotros, cada clon de agua tiene solo el 10% de la fuerza del original. Pero hay que tener en cuenta que los hombres Gyojin son 10 veces más fuertes que los humanos, dijo Sasuke. Así que buscaremos al tipo realmente fuerte. Dijo Naruto. Esa es una forma segura de hacer que los maten a los dos. Dijo Sasuke, después de todo, sin sus clones ustedes dos son bastante inútiles, hey. Gritó Kiba. ¿Qué parte del plan de respaldo no entiendes? Preguntó Naruto refiriéndose a los poderes de Kyuubi. Aún eres bastante inútil sin tus clones, dijo Sasuke. Y ese truco que planeo enseñarte cuando lleguemos al Grand Line solucionará eso, dijo Kyuubi. Entonces enséñamelo ahora, pensó Naruto. Lo siento, prometí que no hasta después del Grand Line, dijo Kyuubi. ¿Por qué tú? Pensó Naruto. Naruto se concentra en luchar contra los clones, dijo Sasuke. Bien. Murmuró Naruto. ¿Está bien, crees que podemos manejar esto? Preguntó Kiba. Cada clon de agua tiene un décimo del poder del usuario original y dado que los hombres pez son diez veces más fuertes que la mayoría de los humanos, entonces es como luchar contra clones de sombras que se convierten en agua en lugar de volverse locos. Dijo Naruto. Eso está bien para mí, dijo Kiba. Está bien, hagamos esto. Dijo Naruto flexionando sus garas. Los dos corrieron hacia los clones, sin conocer su fuerza, afortunadamente eran bastante débiles para los clones de Fishman Butter, no es que ninguno de ellos haya luchado alguna vez contra los clones de Fishman Butter. Puedo decir que eres el verdadero, dijo Sasuke señalando a uno de los Kisames. No eres inteligente, dijo Kisame, bien, me importa divertirme contigo. Sasuke desenvainó sus espadas, entonces, ¿finalmente vas a usar tus espadas? Preguntó Naruto, quien acababa de golpear a un clon de Kisame, todo este tiempo siempre asumí su decoración, callarse la boca. Gritó Sasuke. Bien, dijo Naruto encogiéndose de hombros y volviendo a luchar contra los clones. Los dos corrieron el uno hacia el otro y cruzaron sus espadas mirándose silenciosamente el uno al otro, sin embargo fue entonces cuando algo sucedió, y no fue de ningún lado, sino de Zoro, quien se desplomó mientras luchaba contra Achi, quien no le estaba haciendo nada en ese momento. En ese momento sino que simplemente estaba colgado boca abajo de un pilar. ¿Qué? Gritó Naruto. ¿Qué pasó? Dijo Kiba. Es su herida de Miaouk, todavía no ha sanado, pensó Sasuke, debería haberlo imaginado, idiota, mientras Zoro estaba caído, Achi intentó aplastar a Zoro destruyendo los pilares sobre los que se encontraba, no funcionó ya que Zoro logró levantarse y lanzar a Achi al choque, pero luego se desplomó de nuevo. Zoro. Gritó Sasuke. Es un milagro que ese tipo sea capaz de moverse, con esa herida gigante, dijo Kyuubi. Naruto solo podía mirar lo que sucedió, tristemente mientras todos estaban distraídos con Zoro, el clon de Kisame derribó a Naruto y que iba contra las paredes cercanas, Kisame logra cortar el brazo de Sasuke y Kuroobi golpeó a Sanji a través de una pared. En el mismo momento apareció Achi con seis, diciendo sobre su estilo de seis espadas. Seis Swords eso suena bastante estúpido, dijo Zoro quien se levantó. Dice el tipo que sostiene una espada en la boca, quiero decir, vamos, me sorprende que no hayas ido al dentista veinte veces, dijo Sasuke también levantándose. ¿Cómo puedes estar de pie? Preguntó Kisame. Apenas me has cortado, dijo Sasuke con una sonrisa, parece que apenas puedes seguir adelante pero vas a luchar contra él, ¿quién eres? ¿Mi madre? Dijo Zoro. Ciertamente lo sentí así estos últimos dos años, dijo Sasuke, atrapado. Sasuke arrojó sus espadas a Zoro, quien logró atraparlas. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Cortarme por la mitad? Preguntó Zoro. Sabía que irías con Honi y Yosaku si tomabas prestada su espada, dijo Sasuke. ¿Pero qué vas a hacer con él? Preguntó Zoro. No importa, dijo Sasuke, a diferencia de ti, no confío en mi espada todo el tiempo, oh hombre. Realmente quería verte usar tus espadas. Gritó Naruto quien parecía haberse recuperado. Simplemente no te hagas daño. Dijo Zoro con una sonrisa mientras se ataba su pañuelo alrededor de la cabeza. No rompáis mis espadas. Dijo Sasuke. No creo que eso vaya a ser un problema, dijo Zoro. No uses tu espada contra Sharkskin, quieres una sentencia de muerte, dijo Kisame. Hay una razón por la cual Zoro es más famoso que yo, dijo Sasuke, es porque es mayor, ¿qué quieres decir? Preguntó Kisame. Digamos que ocho años de entrenamiento para luchar contra alguien fueron solo manejo de la espada, dijo Sasuke. Sasuke aparentemente desapareció y reapareció detrás de Kisame, he estado entrenando desde que tenía cinco años y una de las cosas principales era mi velocidad, Sasuke luego usó una patada circular para derribar a Kisame. No tenía idea de que fuera tan rápido. Dijo Naruto. Y no comió una fruta del diablo, ese niño debe tener mucho entrenamiento, dijo Kyuubi. Vaya cosa. Pensó Naruto. Fue entonces cuando más clones de Kisame comenzaron a atacarlo. Está bien, parece que el chico perro está fuera de combate y no tendrás suficiente ki para realizar shadow clones durante unos cinco minutos, dijo Kyuubi. Entonces, haré lo que mejor hago, pensó Naruto. Improvisar y esperar lo mejor. Dijo Kyuubi. Más o menos, pensó Naruto. De vuelta con la pelea de Sasuke, mira, tu arma es grande y se mueve lentamente, dijo Sasuke. Puede que tengas razón, dijo Kisame levantándose, pero olvidaste que los hombres Gyojin somos, diez veces más fuerte. Dijo Sasuke golpeando a Kisame en el estómago, fuerte. Lo he escuchado tantas veces en la última media hora que está empezando a volverse aburrido, en serio. Dijo Sasuke. Luego le dio un gancho al Gyojin. Solo uno más, pensó Sasuke. Corrió hacia el Gyojin y lo pateó en el aire, Kisame comenzó a flotar en el aire y luego Sasuke apareció detrás de él, también flotando debajo de él, Sasuke luego puso su dedo en su espalda indicando que estaba allí. ¿Qué? Dijo Kisame. Es un movimiento que aprendí hace un par de años, bueno, esta parte de todos modos, el resto es todo mío. Dijo Sasuke. Sasuke comenzó a realizar una combinación de puñetazos y patadas mientras estaba en el aire. ¿Cómo puede este pequeño insignificante? Pensó Kisame. El bombardeo del león. Gritó Sasuke dándole la patada final a Kisame estrellándose contra el suelo, la fuerza creó un cráter, al mismo tiempo, todos los clones de Kisame cayeron al agua. Maldita sea, pensó Naruto, me mostró. Pero míralo, Kit, dijo Kyuubi. Naruto vio que Sasuke se veía deteriorado, respiraba con dificultad. Usando tanta fuerza y velocidad, sigue siendo un humano normal después de todo, dijo Kyuubi. Tienes razón, dijo Naruto. Mira si el chico perro está bien. Dijo Kyuubi. ¿Kiba? Dijo Naruto. Naruto. Estoy bien, dijo Kyuubi levantándose, no estaba en la mejor forma, pero se veía bien, eso fue bastante impresionante por parte de Sasuke, fue entonces cuando Zoro envió a Hachi a volar, quien se estrelló contra la tierra. Está bien, ambos son increíbles, dijo Kyuubi. ¿Sabes qué? Dijo Naruto. ¿Qué? Dijo Kyuubi. Ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de pelear todavía, dijo Naruto bajando la cabeza. Tienes razón, dijo Kyuubi. Por otro lado, mi ki casi ha vuelto a la normalidad y mis heridas casi están mejorando, dijo Naruto, así que puedo continuar, oye, dijo Kyuubi. Entonces, ¿quién va a salvar a Luffy? Dijo Zoro. Lo haré, dijo Zoro. No, dijo Sasuke, yo lo haré, a diferencia de ti, simplemente estoy exhausto, sin heridas abiertas, maldita sea, la razón por la que Sasuke dijo maldita sea, fue que Kurobi estaba a punto, de darle un codazo a Zoro en la cabeza. Afortunadamente Sanji logró detenerlo, haciendo que Naruto suspirara. No es justo, Sasuke consiguió ese usuario clon, Zoro consiguió ese pulpo. Usopp consiguió ese travesti, creo, no estoy tan seguro y parece que Sanji se quedará con el último. No es justo. Pensó Naruto. Kit de calma, estoy seguro de que tu hermano lo compartirá, especialmente porque está bajo el agua en este momento, estoy seguro de que no le importará, dijo Kyuubi. Naruto miró a Arlon y sonrió, tienes razón, estoy seguro de que no le importará, pensó Naruto. Y con eso quien sabía que pasaría en la pelea. Capítulo 34. Luffy vive. Sanji había logrado derrotar a Kurobi, lo cual fue bastante difícil la primera mitad fue bajo el agua, afortunadamente Sanji pudo vencerlo en tierra, durante la pelea logró decirles que Luffy estaba medio bien, durante este tiempo Kyuubi dio Naruto una buena estrategia, transformarse en una versión herida de sí mismo. Dijiste que Luffy está medio camino bien, dijo Sasuke, ¿qué significa eso? Significa que aún no está muerto, pero tendré que volver al fondo. Dijo Sanji, pero parece que no me va a dejar, Arlon miró a Sanji, luciendo como si fuera a atacar a Sanji en cualquier momento. Ve ahora Sanji. Yo lo llevaré. Dijo Naruto, Naruto parecía estar a punto de colapsar en cualquier segundo. Pero Naruto, mírate, dijo Sanji. Solo salva a mi hermano. Estoy bien. Dijo Naruto. Oh, de verdad, dijo Arlon, parece que estás a punto de morir, entonces terminaré el trabajo, Arlon sostuvo una pequeña cantidad de agua, se la arrojó a Naruto, cuando lo hizo hubo una botaneada de humo, cuando el humo se disipó. Naruto se veía bien, pero ahora estaba tosiendo sangre, confundiendo a todos. Está bien, entonces él estaba herido antes, ahora no lo está, excepto por el hecho de que ella tosió sangre. Dijo que iba con una gota de sudor. Lo entiendo. Dijo Sasuke, su capacidad de transformarse, se transformó en una versión herida de sí mismo para bajar la guardia de Arlon. Deberíamos tener suerte de que Naruto tenga la capacidad de curar como él lo hace, dijo Zoro. ¿Pero qué acaba de pasar? Preguntó Sanji. Mientras tanto, en el bosque de mandarinas, Sakura acababa de terminar de vendar la herida autoinfligida de Nami. Ahí, dijo Sakura. Vamos. Dijo Nami. ¿Dónde? Preguntó Hino. Vamos al parque Arlon. Dijo Nami, ya terminé de llorar y tomé una decisión. Yo también he tomado una decisión, dijo Sakura tomando una piedra, no voy a huir más. Sakura levantó la piedra y la aplastó en su mano. Está bien, dijo Hino, solo espero que no haya ningún hombre de pie. Los tres corrieron hacia Arlon Park. De vuelta en Arlon Park, Naruto se levantó limpiándose la sangre de la boca. Lo siento, Arlon, pero no soy un humano normal, dijo Naruto, para ser franco, nunca escuché a nadie llamarme humano como un insulto antes que tú, principalmente demonio, bestia, monstruo, en de hecho, cada vez que me llamas humano tengo que resistir la tentación de abrazarte. Todos sudaron ante esta frase. No quiero saber cómo creció Naruto, dijo Sasuke con una gota de sudor. Yo tampoco, dijo Zoro. Pero no soy un humano normal, de hecho, no estoy seguro si ya soy humano, no desde que tenía cuatro años, dijo Naruto, aún así, voy a vencerte. Oh, de verdad, débil y patético humano, dijo Arlon. Sin embargo, fue interrumpido por Naruto gritando abrazo. Y abrazó a Arlon, a lo que Arlon respondió con un puñetazo en la cara. Idiota. Gritaron todos los demás. Naruto se levantó, lo siento, como dije, he estado resistiendo la tentación de abrazarte. Dijo Naruto. Naruto, realmente tienes problemas, dijo Sasuke. Cállate teme. Gritó Naruto levantándose. Luego convocó a una tonelada de clones, todos corrieron hacia Arlon, comenzó a matarlos a izquierda y derecha, una ola de clones hizo puz, después de unos cinco minutos de matarlo, logró agarrar al real. Entonces realmente crees que podrías vencerme? Preguntó Arlon, eres un humano inútil. Supongo que asumes que, aunque tengo orejas, cola, barras y colmillos de zorro, soy solo un humano débil, no soy un humano común y corriente, dijo Naruto. Los ojos de Naruto se pusieron rojos, Arlon sintió algo extraño, así que te estás preparando para transformarte en tu forma completa, dijo Kyuubi. Naruto no dijo nada, sin embargo, antes de que Naruto pudiera hacer algo, se escuchó un grito de Arlon, detente ahora mismo. Todos voltearon para ver a Nami con Sakura a su lado, y no simplemente estaba parada al lado de Honi y Yosaku, más que nada porque no había nadie contra quien usar sus poderes. Nami, gruñó Arlon. Nami. Dijo Sanji felizmente. Idiota, murmuró Sasuke mirando a Sanji. Arlon dejó a Naruto en el suelo y miró a Nami. Así que has vuelto. Dijo Arlon. No, he venido aquí para matarte. Dijo Nami. Arlon simplemente se rió y señaló todos los intentos de asesinato que Nami hizo a lo largo de los años, sí, pero, dijo Nami. Ahora no, dijo Sakura, soy tu carta de triunfo, él no tiene idea de mi fuerza, si se entera ahora, algo malo sucederá. Nami solo asintió, fue entonces cuando Arlon le dijo a Nami algo interesante, que tenía una opción, si decía que era parte de los sombreros de paja, todos los humanos morirían, pero si decía que ella era parte de la tripulación de Arlon, entonces los aldeanos se salvarían, pero los de sombrero de paja morirían, fue su elección. Nami, se quedó en silencio, pensando, honestamente, dijo Naruto, incluso noté que apenas estoy herido, hola. Nami miró a Naruto, he recibido peores palizas toda mi vida, dijo Naruto, puedo manejar a este tipo. Mira, es un oponente interesante para mí. Intentaste abrazarlo. Gritaron todos los demás. ¿Lo hizo, en serio? Dijo Nami con una gota de sudor. ¿Por qué? Dijo Sakura. Me llamó un mano, dijo Naruto llorando lágrimas de alegría. ¿Está loco? Preguntó el médico del pueblo. No tuvo lo que se llama un abuelo infantil normal. Dijo Sakura con un suspiro. Solo espera hasta que llegue ese punto, si se veía sombrío, Nami, entonces da tu respuesta. Dijo Naruto, ¿por qué? 3, 2, 1. Dijo Kyuubi. Una enorme corriente de agua detrás de un camino cercano. Luffy aún no está muerto. Dijo Naruto. ¿Sabías realmente que eso iba a pasar? Preguntó Sanji mirando al idiota medio demonio. No, fue un tiro de suerte y sucedió. Dijo Naruto. Esto solo hizo que todos los demás sudaran. Está bien, mientras me ocupo de esta cara de pez, será mejor que alguien baje y libere a Luffy, dijo Naruto. Sanji se levantó encogiéndose de hombros, y se sumergió en el océano. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Zoro. Me, dijo Sasuke. Esa no es una respuesta para esta situación, dijo Zoro. Fue entonces cuando Zoro sintió que lo arrastraban, miró hacia arriba y vio a Sakura. ¿Qué estás haciendo? El grito. Mira tu herida, solo te estoy sacando del camino. Gritó Sakura. Zoro decidió que era mejor no contraatacar, después de lo que Sakura hizo con esa mancha de aceite en syrup, eso fue aterrador, muy aterrador. Sasuke simplemente se encogió de hombros, todavía estaba exhausto de haber vencido a Kisame, así que podía quedarse allí por unos minutos más, solo necesitaba decirlo. Naruto convocó a más clones y una vez más comenzó a intentar golpear a Arlon. ¿Son esos clones de las sombras? Preguntó una persona de un pueblo al azar. Ellos son. Dijo Sakura quien dejó de arrastrar a Zoro. Pero escuché que los clones de sombras son difíciles de hacer, incluso entonces, es casi imposible convocar tantos a la vez. Dijo la persona de la ciudad al azar, ese niño es increíble. Ya has visto a su hermano mayor en plena acción, dijo Sakura. ¿Te refieres a ese tipo que tiró a Momo como si fuera un pedazo de basura? Preguntó la persona de la ciudad al azar. Y me perdí eso, pensó Sakura con una gota de sudor. Fue entonces cuando algo voló por el aire, era Luffy. Ya estoy de vuelta. El grito. Luffy. Gritó Naruto felizmente. Lo logró. Dijo Usopp. ¿Cuándo llegaste aquí? Preguntó que iba caminando hacia su hermano con Akamaru en la cabeza. Usopp se encogió de hombros. Luffy, mientras estaba en el aire, buscó algo para agarrar e intercambiar lugares, luego notó que Sasuke estaba sentado allí, logró agarrar a Sasuke e intercambiar lugares con él. ¿Qué estás haciendo? Gritó Sasuke. Esto hizo reír a Naruto. Luffy. ¿Cómo te atreves a hacer eso con Sasuke? Gritaron Hino y Sakura al mismo tiempo. Zoro simplemente se rió entre dientes, mejor él que yo. Él dijo. Luffy voló hacia Arlon, estiró su cuello y le dio una campana Gung-Gum, seguida de una larga lista de ataques Gung-Gum. Buen tiempo. Dijo Naruto acercándose a su hermano. Arlon se levantó, hiciste algo, dijo. Eso fue solo un calentamiento. Dijo Luffy. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Preguntó Naruto. Luffy solo se rió, los dos estaban en la misma página, los dos se dieron 5 bofetadas y se saludaron con la cabeza. Iban a formar equipo con él, y combinar sus habilidades, y con suerte, eso derrotará a Arlon. Iban a formar equipo con él, y con suerte, eso derrotará a Arlon. Iban a formar equipo con él, y con suerte, eso derrotará a Arlon. Gracias. Gracias.